hola la gasolina que fue Sergio la gasolinista la quiero pasar con tu y cobro por aqui y antes de la la vamos a meter un buen piso la gasolina al camino después de la vamos a un piso y antes de la vamos a un piso dos piso oiga que motorcillo mas feo man asi vienen la cajita la cajita la cajita la cajita mira 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 que el winch es el que lleva ah